24 horas Se te hace tan difícil darme un beso Que a él tan fácil darle el corazón Sabiendo que él te usa como objeto Que te busca cuando no hay otra opción Esto es saber que tú sabes que no es tu amor Que aún más suele saber Que aunque te humille a tú, no eres por él Por favor, enamórate de mí Que no ves que estoy sufriendo cuando él te llegue a ti Por favor, enamórate de mí No te hagas tanto daño, déjame hacerte feliz Por favor, enamórate de mí Dile que él ya no te importa, que solo piensas en mí Por favor, enamórate de mí Por favor, déjame amarte No me canso oscuras de escribir tu nombre No me canso de pensarte y soñarte Aún no entiendo cómo puedes aferrarte A un hombre que solo sabe lastimarte Esto es saber que tú sabes que no es tu amor No es tu amor Y aún más suele saber Que aunque te humille a tú, no eres por él Por favor, enamórate de mí Que no ves que estoy sufriendo cuando él te hiere a ti Por favor, enamórate de mí No te hagas tanto daño, déjame hacerte feliz Por favor, enamórate de mí Dile que él ya no te importa, que solo piensas en mí Por favor, enamórate de mí Por favor, déjame amarte Dame un chance, mami, please Dime si no te gusta, bebé Micky y Joel A&X Ofrecerme amistad cuando pido amor Es como Darme pan cuando muero de sed Por favor, enamórate de mí Que no ves que estoy sufriendo cuando él te hiere a ti Por favor, enamórate de mí No te hagas tanto daño, déjame hacerte feliz Por favor, enamórate de mí Por favor, enamórate de mí Por favor, enamórate de mí Por favor, déjame amarte Dame un chance, mami, please Por favor, enamórate de mí 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 Por favor, enamórate de mí